Iniciando con la información, con un mapa en sus manos de las redes de agua potable de Machala, seguido de la explicación y exigencia al cabildo machaleño, Félix López, integrante del Frente Social, denuncia que posiblemente 12 barrios de Machala estarían recibiendo agua sin el tratamiento debido, a causa de una conexión directa con un pozo subterráneo. Mejorar la calidad de agua, la pronta sustitución de tuberías y aumento del caudal fueron parte de las exigencias que el Frente Social de Machala realizó al cabildo machaleño y la nueva empresa de agua y alcantarillado. A través de entrevista, Félix López, miembro del Frente Social, señala que el sistema regional es obsoleto, ya que posee 35 años de vida y a consecuencia de esto adjudica el aumento de casos de cáncer. Ya se habló, se dijo hace mucho tiempo atrás que la tubería que se instaló en el sistema regional iba a producir cáncer en nuestra población. Hoy la situación y la realidad y las estadísticas nos manifiestan que lo que se dijo anteriormente hoy exactamente se está cumpliendo. ¿Cuál es la preocupación nuestra? Es plantear como obra de prioridad básica para la ciudad el cambio y la sustitución de la tubería del sistema regional de agua potable por vetustés y por peligro para nuestra población. Que su intención no es ser contrario a las políticas del alcalde, pero como ciudadano exigen ser dotados de una mejor calidad de agua, ya que se ha logrado conocer que 12 barrios del norte de la ciudad se abastecen de agua sin el debido tratamiento a través de un pozo subterráneo ubicado en la parte norte. Desde los sauces, desde los esteros, toda esta población está servida por un pozo de agua que no tiene el tratamiento ni las condiciones necesarias como para pensar que se está tratando un agua de buena calidad. Creemos que la ciudadanía y ellos junto a nosotros se está trabajando para que la empresa municipal de agua potable ahora constituida plantee como prioridad básica la sustitución de esa tubería y mejorar las condiciones del pozo norte que actualmente no está bien tratada. De la misma forma demanda el aumento de la cobertura ya que a pesar de existir redes y tuberías de agua potable en la parroquia de Puerto Bolívar el líquido vital llega en poca cantidad de forma irregular además de no contar con el porcentaje de cloro que establece la norma técnica de 0.3 a 0.5 único desinfectante con el que cuenta el agua que se distribuye en Machala. Marta Contento, Noticiero TV Oro.